Música Todos al arca del señor Jesús Ha llegado la hora, apúrense a subir Mujeres y ancianos y niños como tú Vénganse corriendo, la puerta va a cerrar Si tú no te das prisa, aquí te quedarás Mientras todos nosotros nos vamos con Jesús Mientras todos nosotros nos vamos con Jesús Música Todos al arca del señor Jesús Ha llegado la hora, apúrense a subir Mujeres y ancianos y niños como tú Vénganse corriendo, la puerta va a cerrar Si tú no te das prisa, aquí te quedarás Mientras todos nosotros nos vamos con Jesús Mientras todos nosotros nos vamos con Jesús Música Alerta cristianos, el tiempo se acabó El día que esperamos, por fin ya llegó Jesús tiene una lista Yo quiero este mi nombre Yo quiero este tu nombre Yo quiero este el pastor Los mentirosos que tan adulteros también Los brujos y hechiceros al cielo no entrarán Y los que se burlaban cuando tú predicabas Y los que testimonio no supieron guardar Música Todos al arca del señor Jesús Ha llegado la hora, apúrense a subir Mujeres y ancianos y niños como tú Vénganse corriendo, la puerta va a cerrar Si tú no te das prisa, aquí te quedarás Mientras todos nosotros nos vamos con Jesús Mientras todos nosotros nos vamos con Jesús Música Música